Investigación. Según reportes locales, más de una docena de agentes federales fueron vistos el miércoles entrando y saliendo de la casa de Cuellar con estuches y con otros artículos. Debido a la pandemia, Cuellar no ha votado en persona en el Capitolio desde el 12 de enero. El representante de Lucorrea está autorizado a votar por él, pero dice que no ha hablado con Cuellar desde que salió esta noticia. Nuestra reacción es de tristeza, ¿verdad? Todos en los Estados Unidos, bajo la Constitución, somos inocentes hasta que prueban que no somos inocentes. Pero también como personas elegidas tenemos mucha responsabilidad y principalmente de trabajar con honor, de asegurarle que tenemos la confianza del pueblo. Un vocero de Cuellar dijo que el congresista cooperará con cualquier investigación y que está comprometido a que se haga justicia y se respete la ley.